Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques la suerte si quieres Te presto mis manos para que recuerdes todo lo que hicimos esta noche de viernes Te presto mis manos para que te vuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que en mi amor seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos vamos de todo Amigos con derecho y todos los despechos que nos quitas conmigo como nadie me ha hecho Amigos con derecho y que sea nuestro secreto y que solo las paredes Te presto mis manos para que te vuelves así Amigos con derecho y que sea nuestro secreto y que sea nuestro secreto y que sea nuestro secreto y que sea nuestro secreto